El diputado Leonel Contreras Pámanes denunció que no hubo errores técnicos en la entrega de recursos del programa 65 y más y consideró que le están dando manejo político a los programas. El procampo que reciben los campesinos son alrededor de 2.200 pesos por año, no creo que con 2.200 pesos, si lo divides entre 12 meses, que sea suficiente para que un campesino saque adelante a su familia o que pueda producir bien. Y sobre las fallas en el pago del apoyo del programa 65 y más, señaló... No les pagaron ahorita porque no los necesitan, les van a pagar en enero cuando se vengan las elecciones, que es lo que hacen siempre. Ok, entonces no fue una falla... No, no fue una falla, se fueron de vacaciones y dejan a la gente, hay que se espera la gente para los funcionarios. Descartó que los funcionarios federales incurran en responsabilidad legal porque argumentan las vacaciones... Pero castigan a la gente en si el 22 o el 23 iban a recibir su pensión de 2.500 o 3.000 pesos. Hoy no la recibieron y no tuvieron nada para Navidad. Afirmó que esto es parte del desinterés de algunos funcionarios hacia la sociedad y aunque no se vale jugar con los viejitos, sí lo hacen. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!